Tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de helecho. Pino de luz por el espacio estrecho cantó sin alborada y cementera y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el techo. Dulce y lejana voz por mi vertida, dulce y lejana voz por mi gustada, lejana y dulce voz amortecida, lejana como oscura corsa herida, dulce como un sollozo en la nevada, lejana y dulce en tuétano metida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!